¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Allbyte y este es el episodio número 56 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. Tenemos aquí este loop de batería y lo voy a utilizar como ejemplo para mostrar cómo funciona uno de los plugins más sencillos de usar que tiene FL Studio. Ese plugin se llama Soundwoodizer. Soundwoodizer se coloca en el mixer, es un efecto y simplemente tiene esta perilla central y cuatro botones. Es lo único que tiene este plugin. Vamos a ver qué es lo que hace. Bien, ahí nos damos cuenta que seleccionamos los botones y no pasa nada y eso es porque la perilla está en cero. La perilla lo que nos va a hacer es darnos un nivel de mix o de combinación, de mezcla entre el sonido original y el ajuste que nosotros seleccionemos. Ahora lo voy a hacer con el ajuste a la mitad. Ok, Soundwoodizer si lo tratamos de traducir al español sería algo así como enriquecedor de sonido o embuenecedor de sonido porque hace que cualquier sonido en general suene mejor. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Soundwoodizer aquí dice Powered by Maximus. Es decir, es una versión en miniatura de otro plugin que vamos a ver en el siguiente episodio que se llama Maximus. Maximus es un compresor multibanda, es decir, tenemos tres bandas y a cada banda se le aplica un compresor. Y cada uno de estos se puede poner diferente ganancia, diferentes ajustes de ataque, tiene como si fuera un web shaper por cada banda. Es decir, puede hacer bastantes cosas, pero Soundwoodizer solamente son cuatro ajustes predeterminados de Maximus que ustedes pueden elegir. De hecho, si se van a Maximus y dan clic derecho para ver los presets, pueden seleccionar estos que dice Soundwoodizer presets A, B, C y D. De esta forma ustedes ya pueden ver más o menos qué es lo que está pasando. Si es que está haciendo una limitación, si es que está excitando alguna frecuencia, como está dando ganancia a cada una de las bandas, pueden hacerlo con cada uno de los cuatro presets. Ahí están. Y bueno, ¿cómo utilizar Soundwoodizer o en qué momento utilizar el Soundwoodizer? Pues bueno, básicamente si quieren obtener como que más pegada, más cuerpo o mayor claridad en algunos sonidos, simplemente tienen que seleccionar alguno de los presets y darle un nivel de mezcla. Aquí yo les recomiendo que no usen niveles tan altos en su mezcla, porque normalmente pasa que distorsiona o que el volumen aumenta demasiado. Aquí lo que yo les recomiendo es que den un nivel de mezcla inferior a la mitad. Por ejemplo, ahí está sonando. Y con darle un nivel de mezcla más o menos así de 25% es suficiente. Si escuchamos. Podemos notar que hay un poco más de presencia en graves, también está dando un realce en agudos. Y básicamente hace que suene también un poco más potente, porque el volumen también está subiendo. Y lo pueden aplicar a el sonido que ustedes quieran. Por ejemplo, ahora lo voy a hacer sobre este kick. Lo pueden aplicar sobre un loop de batería, como ya lo hice en este momento. Lo pueden aplicar a un piano, a un bajo, a unos pads, a un solista. Lo pueden aplicar a lo que ustedes quieran. Siempre y cuando tengan cuidado con la cantidad de mezcla que le están dando. Esto lo pueden poner en un bus, por ejemplo. Lo pueden aplicar directamente a un sonido solo en el mixer. O incluso lo pueden llegar a poner en el máster. Si quieren ver más al respecto, tengo un video donde hablo de cómo masterizar utilizando el Soundgurizer. Así que les voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace para que puedan ver ese video. Pero bueno, simplemente son atajos o formas, digamos, entre comillas, incorrectas de hacer las cosas. En lo que mientras se aprende más. En el siguiente episodio vamos a aprender a utilizar Máximus. Ahora sí, tal y como se debe. Porque este es un plugin bastante completo con muchas funciones que seguramente les van a interesar. Aunque también es un poco más complicado llegar a dominarlo. Si les gustó este video no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima.